La emisión de un decreto que permite establecer 5.300.000 bolivianos, pero además generar la posibilidad que a través de esos recursos se pueda contratar bienes y servicios, como también la posibilidad de establecer el financiamiento para la fumigación aérea. Entonces, eso es lo que de alguna manera ya se está reiniciando en estos días previos. Pero algo que también vale la pena recalcar es que este plan de contingencia que lo ha elaborado el CENASAC, y hay que reconocerlo, lo estamos ejecutando en forma conjunta en el marco del Comité Técnico Interinstitucional. Y ahí todo el mundo apoya, todo el mundo aporta, todo el mundo mete su cuchara en el buen sentido y creo que eso nos da la fortaleza que podamos luchar contra esta plaga, sobre todo controlarla. Eliminar va a ser difícil, sería una quimera, pero controlarla sí, como la Argentina, que tardó seis meses en controlar la plaga. ¿Por qué esto se está expandiendo ya? Son cuatro municipios. Y algo que también corresponde, corresponde ser enfático en aclarar. Son cuatro municipios que la plaga está presente. Cabeza, la Guardia, comunidades de la Guardia, comunidades del Torno y además comunidades de Charagua. Hasta ahora no hay un solo indicio confirmado de que esté en otros municipios. Pero ¿qué implica el plan? El plan implica tratar de encapsular la plaga a través de tres anillos, de fumigar aéreamente 33.000 hectáreas en horarios de la mañana de 5 a 8 de la mañana, donde las plagas o las langostas adultas están apostadas en las cortinas, rompevientos o en su defecto en los árboles y además la fumigación terrestre a través de la previa prospección, verificar dónde están las ninfas y dónde están los huevos. Gracias por ver el video.